Música 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 Buenos días amigos, en primer lugar a las gracias a los suscriptores que vamos ya teniendo, sumando más en el canal y hoy vamos ya a tocar un poquito los chocos, a ver si los que hoy lo que tenemos que hacer es que tenemos unas cuantas horas nada más y nos hemos decidido ir en busca de por salir un ratito pues vamos a tocar un poquito los chocos y vamos llevamos las muestras por si vemos alguna pajarera o tocaremos las bailas a ver si tenemos suerte de ver alguna pajarera pero vamos que en principio vamos a chocos venga hasta luego Música 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 well ya estamos saliendo música No, no Música 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 Y con las claritas del día, venga, vámonos, ya un ratito. ¡Suscríbete al canal! 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 Es frío A veces seca, si Ahora mismo lo trae A ver si nos da suerte Ahí, se ha soltado Ahí, se ha soltado Ahí, se ha soltado Ahí, se ha soltado Se ve como un chai Ahí, se ha soltado Esta gente como vengan para acá Se sancan ahí Esta gente como vengan para acá Ahí hay tierra Ahí, se ha soltado Y aquí Ahí, se ha soltado La gente como una Ahí, se la soltado Ahí, se la soltado y hagan sacapau bueno amigos pues ya estamos montando el coche hemos echado una breve jornada nos ha costado en localizar lo que son los chocos ya hemos cogido nada, unos poquitos está bien nos hemos divertido y hemos pegado un par de cañazos también a las bailas y hemos cogido también unas cuantas también nos hemos divertido un poquito pero vamos ha sido una jornada muy breve dos o tres horas tres horitas si acaso lo que hemos estado entre el chocos y las bailas para disfrutar un ratito nada más y lo hemos conseguido bueno hasta el próximo espero que os guste el vídeo y y y y y y y y